Cuando más tranquila te ayudez En ese sueño hermoso Oye los ruegos ¿De quién deberás te amar? Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Y que sepas que en el mundo Nadie te ama más que yo Me cerco junto a tu puerta Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velándote cerca Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Y que sepas que en el mundo Nadie te ama más que yo